¡Suscríbete! En 2019 me traje un cuarto lugar hasta 90 kilos, el año 2021 me subí a Nacional Mister México. Vuelvo a contar con este güey. Hola, pues yo soy Pepetronic, todos me conocen como el Matagigantes, ya terminamos el entrenamiento con Hans, hicimos cuádriceps, estuvo denso, 5 ejercicios, pero a muerte y no aguanto mis patas. Yo soy campeón nacional en mi categoría de 65 y 70 kilos, gané dos veces ya el Arnold Classic de Europa, igual hasta 70 kilos. Y mi última presentación fue en el Mister México del 2021. ¿Qué entro en los carros güey? ¿Qué entro en los carros güey? Es difícil güey, tanto para los altos como para los chaparritos, como en mi caso, que mucha gente dice que nosotros tenemos mejores formas porque nuestros músculos son más redondos, no son tan largos. Podríamos decir, pero güey, pues el peso es el peso y no porque estés chiquito o alto deja de pesar güey, eso es lo que yo pienso. Pues yo creo que no, no tenemos muchas ventajas, al contrario, tenemos desventajas porque los aparatos a veces están diseñados para gente más alta y tenemos que estarle haciendo ahí trucos a los aparatos o buscando un rango para que nuestros músculos trabajen al 100%. En mi caso, pues el hecho de ser siempre bajito, pues me ha ayudado a ser más decidido en todo momento, que yo no me puedo quedar dudando sobre las cosas, ¿no? Porque sé que tengo alguna desventaja, en este deporte tengo alguna desventaja por mi estatura y no me puedo quedar pensando si lo voy a hacer, tengo que hacerlo y es lo único que me ayuda. Yo comencé a competir porque vi una foto de Lee Priest, Lee Priest, el que le decían el matagigantes también desde ese momento y desde que vi su físico yo quise ser como él. Aún me falta mucho, hace poco también conocí al matagigantes actual que es Sean Clárida, el Olympia de la 2-12 y pues la verdad es que es impresionante y yo creo que si él pudo hacerlo, yo no lo veo difícil de hacer también. Siempre he dicho que no hay que crear ídolos de barro ni porque uno lo puede hacer, ¿no? Si ellos lo pudieron, ¿por qué uno no? Pero si en este caso me lo preguntan, Flex Lewy es un güey que observo y neto es de los físicos más impresionantes de la 2-12, no por algo ha sido Olympia en diferentes ocasiones. Eso es un tema muy chistoso, güey. La letra es que pues normalmente las mujeres con las que he salido son más altas que yo, güey. Entonces no es como... Sí es un tema, güey, porque también a las mujeres siempre no falta el comentario de mamado de unos 80 y tú dices, güey, no mames. Que me gustan las mujeres grandotas y entre más grandotas, más me gustan. A Chile le mido unos 60, estoy mamado, pero a Chile le mido unos 60. No, no creo que haya tema, ¿no? Ahí es como complejo hasta de las mismas mujeres. Como yo, como chaprieto, estoy seguro de lo que soy, güey. Se escucha mal, pero pues es lo que hay, ¿no? Si te gusta bien y si no, pues, ¿qué hago? Ya no voy a crecer, güey. Para mí, en lo personal, nunca he tenido limitaciones sobre eso, ¿eh? Que nos gustan grandes para que nos bajen el cereal del refri. Hice un poco de jalón, pole alta, agarre abierto, con remo con mancuerna. Cinco vueltas de 15 repeticiones, después un remo al ombligo con barra zeta, con pull down, con mancuerna. Y terminé con dominadas al fallo y hiperextensiones para la parte de la lumbar. Eso es lo que hoy hice antes de tener el placer de entrenar con Pepe para hacer cuadríceps. Cuando empezó la pandemia, porque era, pues, las entradas económicas fueron muy difíciles, bajaron muchísimo. Entonces ya no podría solventar tanto la comida. Recordemos que lo que más gastamos en este deporte es en comida, estar buscando dónde poderte meter clandestinamente. Pero era la realidad, güey. Uno como atleta, pues, no ve más allá. Lo que comentaba hace ratito Pepe, pues, tienes un objetivo en la cabeza. Quieres tener tu meta y buscas de todas maneras llegar a ese evento, ¿no? Sea como sea, lo tratas de hacer. Y yo creo que el año de la pandemia, no nada más para mí, yo creo que para muchos atletas, fue conseguir cómo comer. O sea, no porque nos faltara, sino la situación económica y dónde entrenar, güey. Digo, hay banda que tenía como las posibilidades, pero seamos realistas. Era todo un show. Aparte, en esos tiempos, no, los clandestinos te metían en gol, pero macizo con la web. O sea, entiendo la parte de la economía, si les caía la multa, pero ya era hasta de 1.500 el mes, güey. Y tú decías que, oh, pues, pero uno lo hace, güey. Uno lo busca y lo hace. Pues, mi objetivo de este año es, primero que nada, ganar más peso. Tengo que mejorar ciertas fallas, porque a pesar de muchos comentarios de que no tengo, pues, como desproporciones, yo sé que tengo muchas fallas que mejorar y quiero realmente presentarle al público una nueva versión, una versión mejorada, más grande, más densa, algo que ni yo mismo conozco, ¿no? Pero estoy en ese camino. Ahorita estamos en una preparación para Mr. Odín en Tijuana, este junio, la primera semana de junio. A ver qué tal nos va este año. Tenemos Nacional, Mr. México y Diamond Cup como previas competencias. Siempre ten fe en ti, porque va a haber mucha gente que va a tratar de decirte que no puedes por el hecho de que ellos no pudieron o van a querer frustrar tu sueño, pero vuelvo a lo que decía hace rato, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Pepe que, a pesar de que somos personas bajitas, lo ha demostrado, no por algo, su apodo, el Matagigantes. A mí, en lo particular, es un honor, güey, haber entrenado con él, aunque me haga carrilla que no puedo mover las piernas, pero para mí es un honor, siempre es un honor compartir. Pues nada más quiero darle las gracias a todos por los que están viendo este clip, este video y gracias a Zavala por permitirnos estar aquí con él en su canal y pues ya saben, vengan también con Hans para que les destruya las piernas. Un paro, ¿no? Pásenmela, pues la gente te ve acá, güey, y se ríen, güey, porque dicen no, no me cansan, está viendo. ¿Buscas a la que esté chida, mi amor, bájenmela, no?